Sí, gracias, presidenta. Señor Herrera, ¿qué valoración hace de la solicitud de expropiación forzosa por el procedimiento de urgencia que la empresa minera Berkeley hace en terrenos radicados en retortillo en Salamanca? Gracias. Para contestar, el presidente de la Junta tiene la palabra. Gracias, presidenta. Pues, señor Fernández, le diré que, como es obvio, se deduce de su pregunta. Usted me pregunta, me repregunta, en la medida en que esto ha sido ya objeto, yo creo que hasta de tres preguntas al presidente, por un procedimiento administrativo específico, abierto, que se encuentra en este momento en proceso de tramitación, que se puso en marcha en virtud de la solicitud empresarial a la que su señoría ha hecho referencia, una solicitud de expropiación y de urgencia, que se ha sometido, como su señoría también conoce, ya al trámite de información pública, en el que cualquier persona, no se ha cerrado todavía el plazo, ha podido oponerse por razones de fondo y forma, y, por tanto, en lo que a este presidente le corresponde, lo único que puede ratificar es que la Administración, en este caso, como no puede ser de otra manera y como ocurre en cualquier otro similar, cumplirá con toda la legislación aplicable de fondo y de forma y dictará resolución debidamente motivada después de estudiar esas alegaciones y de valorar técnica y jurídicamente la justificación de la solicitud de la empresa. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Fernández Santos. ¿En serio, señor Herrera? ¿De verdad? ¿En serio ha rebajado usted tanto nivel? Estamos hablando de un tema tan trascendente que afecta a la salud y a la vida de miles de personas, que ataña a nuestro medioambiente. Un asunto que, aunque sea local, tiene gravísima trascendencia universal. Estamos hablando de que la Junta de Castilla y León está poniendo una alfombra roja a una multinacional para que venga a Castilla y León a expoliar esta comunidad autónoma, a destruir nuestro medioambiente, a echar a la gente de su tierra un proyecto que lo que haría sería acabar con decenas de explotaciones agrícolas y ganaderas que a día de hoy están funcionando. Me está diciendo que ante una solicitud de una multinacional a la cual ustedes están dando carta blanca para acampar a sus anchas, estamos hablando de uranio, de una multinacional que está intentando comprar voluntades para construir la que sería la única mina de uranio a cielo abierto en Europa y que se haría en Salamanca, con unas consecuencias tremendas. Me está usted diciendo que después de que la semana pasada usted mutase en Boadil el Chico y fuese llorando por las esquinas porque se ha enterado a estas alturas de la película que Iberdrola no tiene corazón. ¿Usted cree que ver que le tiene corazón, señor Herrera? Usted hoy lo que tendría que hacer es lo que tendría que haber hecho con Iberdrola, ponerse al lado de la gente, de nuestros paisanos y paisanas, de nuestros derechos y de defender nuestra tierra y no defender los intereses espurios de multinacionales como Berkeley. Una multinacional para la que trabaja como lobista. Oh, qué casualidad, el señor Manuel Lamela, que fue exalto cargo con qué casualidad, el señor Arias Cañete. ¿Usted se cree que me puede dar la respuesta que me ha dado? Una respuesta más propia de un chupatintas que no de un presidente de la Junta de Castilla que debería preocuparse por su gente. Es vergonzoso y es lamentable, señor Herrera. Mire, yo sé que usted es un finado político y que dentro de su propio partido ya le han amortizado políticamente, pero es entristecedor comprobar como quien manda ahora en Castilla y León el señor Fernández Mañueco, el presidente en Bicefalia, que para más Inri es de Salamanca, también va a despreciar y va a denostar a la ciudadanía charra. Por cierto, un señor Fernández Mañueco que rápidamente se ha convertido en un petimetre, más interesado en sacarse fotos y en darse a conocer que en trabajar para detener tropelías como esta. Por suerte, en Castilla y León sí que hay gente que ama su tierra. Hay una sociedad civil organizada que está dando y ganando batallas. Hay una sociedad civil organizada, encarnada en el stop uranio y en Salamanca antinuclear, que lleva mucho tiempo trabajando para parar esta atropelía, que están hoy en este pleno y que también junto con compañeros y compañeras nuestras está esta misma tarde en Europa, en Bruselas, intentando detener este atropello. Por cierto, la Unión Europea ha abierto expediente informativo al Gobierno de España por no reemitir la documentación concerniente a este asunto. Un tema en el que la Junta de Castilla y León lleva allanando el camino a Berkeley desde el año 2013, en el cual ustedes otorgaron una declaración de impacto ambiental favorable a la minera. Y usted me dice ahora que se van a tener a la legalidad y el procedimiento administrativo. Pero si el Partido Popular y el cumplimiento de la legalidad son antónimos, pero si ustedes son los primeros que han desechado y desoído el dictamen del Procurador del Común de Castilla y León, que ha dicho que debería hacerse otra declaración de impacto ambiental, porque la aprobada por el Partido Popular lo único que hizo fue permitir la tala de encinas milenarias, provocando un destrozo tremendo en una zona especialmente protegida. Pero usted me está diciendo que se quieren atener a la legalidad cuando el propio Partido Popular es el agua y el aceite de la legalidad, cuando ustedes están haciendo oídos sordos, cuando el propio Gobierno de España ha suspendido el procedimiento de autorización de la construcción de la planta en retortillo, a la espera de un informe del Consejo de Seguridad Nuclear, informe que es preceptivo y no se ha evacuado. Herrera, estudie los temas, entérese y defienda nuestra tierra. No dé una respuesta, no dé la callada por respuesta, que es lo que ha hecho hoy. Decía un amuno que a veces el silencio es la peor de las mentiras y usted está mintiendo a los castellanos y leoneses. Yo le pregunto, ¿ese es su modelo para Castilla y León? ¿Así quiere usted revertir a la despoblación, echando a la gente de sus tierras, destruyendo los puestos de trabajo del balneario de retortillo que lleva 100 años abiertos? ¿Así quiere usted impulsar el medio rural, abocando al cierre a explotaciones agrícolas y ganaderas que a día de hoy están funcionando? ¿Así se preocupa usted por las personas, queriendo poner una mina de uranio a 30 metros del patio de un colegio, a 30 metros del patio de un colegio y a 100 metros de una residencia de ancianos? Mire, es abyecto, abominable y miserable que ustedes estén dando carta blanca a la atropelía de Berkeley. Nosotros seguiremos exigiendo la paralización inmediata del proyecto y luchando codo con codo con la sociedad civil salmantina, con el stop uranio, con Salamanca antinuclear, diciendo no a la mina, sigue a la vida, porque para nosotros, al contrario que para ustedes, las personas son lo primero. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León. Gracias, señora presidenta. Señor Fernández, qué entrañable el recuerdo de aquel presidente de aquella República Americana que les financia a sus señorías delante de las cámaras de televisión diciendo expropiese, expropiese, expropiese. Yo le estoy hablando de un procedimiento administrativo y usted lo que no puede hablar es mezclando, porque su pregunta recapacite cuando se tranquilice, cuando pase este turno, que parece que les cita de una forma muy especial. Usted me pregunta por un procedimiento de expropiación forzosa. ¿Qué quiere que le diga yo? ¿Quiere que le diga que el presidente de la comunidad es el que resuelve con arreglo a su leal criterio, con arreglo a su ánimo, con arreglo a su mayor o menor salud política? El procedimiento administrativo en un estado de derecho como es este se resuelve por quien se tiene que resolver, que son los técnicos. Y los técnicos no con arreglo a su capricho, sino fundamentalmente con arreglo a la ley, que es lo que le he dicho en la primera contestación. Si usted no hubiera venido ya predeterminado a montar su clásico numerito, hubiera caído y que le reitero ahora. Con arreglo a la ley que regula esta cuestión en el fondo que plantea el solicitante. Porque, mire, el solicitante nos parecerá mejor o peor. Por cierto, yo no soy el solicitante, yo no soy el promotor, yo no tengo intereses en esa explotación. Pero resulta que tiene derecho a plantear esta solicitud. Porque, claro, cuando usted me habla de la protección de la salud de las personas, con esa libertad, ¿dónde estaba usted cuando dejó transcurrir, por ejemplo, el plazo para recurrir la declaración de impacto ambiental formulado por la Administración Autonómica? ¿Dónde estaba su señoría? ¿Cuál era su inquietud en ese momento? Usted no tenía ninguna inquietud. Usted, es más, incluso en este caso, se suma al carro de otro procurador de estas Cortes que sí, desde hace mucho tiempo, viene manteniendo una posición coherente respecto de esta cuestión. Porque, claro, si usted a esto encima le suma lo que ha sido el bochorno de los últimos días en una iniciativa que es suya, que es su responsabilidad, que es de su grupo político, de Podemos, pero ¿cómo me puede usted equiparar esto a lo que está ocurriendo en relación con Iberdrola y en relación al cierre de las centrales térmicas, cuando han sido ustedes los que, contra todo sentido, contra toda justicia, sin ninguna necesidad, apuntándose a un carro ilusorio de venta de lo verde, y lo verde es importante, y los objetivos de lucha contra el cambio climático lo son, han planteado claramente ante el Congreso de los Diputados, por cierto, con el apoyo de otros que no sé cómo se han podido sumar a ese carro, el cierre anticipado e injustificado de las centrales térmicas en Castilla y León el 2020. Pero ¿es usted el que me habla a mí de la repercusión en las personas, en los trabajadores, en las personas de las comarcas, en los trabajadores de las minas que están surtiendo de minería? Mire, señor Fernández, de verdad, hágaselo mirar. Yo le vuelvo a reiterar, la Junta, en este asunto, en cualquiera de los casos, procedimiento, incidencia, recursos, no tiene ningún prejuicio, ni ninguna predisposición hacia este proyecto. Pero sí que establece, como primacía, el respeto a la ley, el respeto al trabajo coordinado de cinco administraciones diferentes, el de sus profesionales, que son los que van con arreglo de derecho a resolver, a los organismos independientes que han informado, como el caso del Consejo de Seguridad Nuclear. Y, finalmente, a los jueces, que aunque a usted no le gusten en un Estado de Derecho, son, al final, la garantía de que se va a aplicar la ley. Muchas gracias.